Si ya estáis cansados de ver la misma cenefa en el cuarto de baño y queréis cambiar, pero no os apetece hacer obra, os sugerimos colocar una cenefa vinílica. Seguro que el resultado os sorprende. Preparamos la superficie limpiando bien, con un trapo humedecido en alcohol, la zona que vamos a empapelar y cubrimos con cinta de carrocero los listelos que rematan la cenefa. Para que las juntas de unión de los azulejos no se noten al poner la cenefa, las cubrimos con un tapagrietas flexible, alisamos la pasta rellenadora con una espátula y retiramos la cinta con el producto sobrante. Una vez cortada la cenefa a la medida, humedecemos el dorso de la misma con una esponja y aplicamos una cola especial para este tipo de trabajos. Presionamos suavemente el envase y repartimos la cola de forma regular. Doblamos la cenefa en forma de acordeón procurando que los pliegues no queden marcados. Colocamos la cenefa en la pared uniformemente, soltando un pliegue del acordeón cada vez alineando con los listelos horizontales y alisando con la mano. Retiramos los restos de cola con una esponja húmeda. Como veis, una forma sencilla, rápida y barata de renovar parte del viejo alicatado. Una buena idea para conseguir un ambiente más acogedor en vuestro cuarto de baño.